Origo Fama Juntos de la mano, estamos caminando Vamos por la vida, aprendiendo a vivir el amor Te miro y te contemplo, la belleza que hay en ti Eres especial, y yo no soy para ti Quizás nadie entienda, este amor tan puro y sincero Quizás nadie entienda, nuestro amor es tan real Te amo, te amo Y no importa lo que digan los demás Te amo, te amo Este amor es de verdad Caminaré yo junto a ti, te amaré y te cuidaré Porque Dios hizo de este amor, un amor tan especial Código Código Fama La fuerza que me falta en los músculos, la tengo en las ganas de amar Cuando me cruces por la calle, amigo Dime si me quieres juzgar Te amo, te amo Y no importa lo que digan los demás Te amo, te amo Te amo, te amo Este amor es de verdad Caminaré yo junto a ti, te amaré y te cuidaré Porque Dios hizo de este amor, un amor tan especial Mi mente es libre para amar Si me miran y se ríen, yo los voy a perdonar Yo los voy a perdonar Porque no soy ni malo ni tonto, solo soy especial Yo los voy a perdonar Te amo, te amo Gracias por ver el video.